Y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ya dio a conocer sus fotos con Fidel Castro. La instantánea, o las instantáneas, fueron divulgadas hoy por las oficinas de la presidencia en Chile y parecen haber sido tomadas en el mismo sitio donde se retrató hace apenas unos días la mandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner. La sorpresa del encuentro fue, sin embargo, un artículo de Castro publicado horas después donde dio su apoyo al reclamo de Bolivia a una salida al mar que ha desatado una tormenta política en Chile por considerarse una ofensa a su soberanía. Noche de viernes, noche de Alina Fernández, revuelta y su comentario. ¿Qué tal Alina, cómo estás? Muy bien. El 11 de septiembre de 1973, Michelle Bachelet, desde el techo de la Facultad de Medicina donde estudiaba, vio el bombardeo al Palacio de la Moneda que enterró a la democracia chilena durante 16 años. Ese día, detuvieron a su padre, acusado de traición a la patria. Murió en la cárcel seis meses después de un infarto causado por las torturas. No fue a este enero que ella y su madre fueron trasladadas con los ojos vendados a un lugar indeterminado en el que padecieron todos los sufrimientos y humillaciones que otorgan las prisiones de todas las dictaduras. Las dos tuvieron que salir al exilio. En nada se diferencia su experiencia de la de muchas de las mujeres cubanas de aquí y de allá. Michelle Bachelet es una mujer fuerte que logró graduarse de médica y que volvió a su país liberado para hacer un trabajo social tan válido que ha llegado a ser la presidenta de Chile. ¿Cómo se entiende entonces que alguien de ese calibre se deje ningunear en Cuba? Bachelet regresa a Chile sin poder contestar dónde están los asesinos del senador Jaime Guzmán que se dice viven en la isla. No ha logrado ningún resultado en temas de derechos humanos. Se la llevan sin protocolo a una visita secreta y para colmo a un senador de su delegación se aparece a la cena oficial en chancleta con todas las uñas afuera. En Chile acaba de estallar un escándalo político por las opiniones de su anfitrión sobre el tema de la salida de Bolivia al mar. Señora Presidenta, búsquese un cubo y póngaselo en la cabeza. ... inesperado. Fidel Castro se pronunció en favor de la salida al mar de Bolivia, un histórico diferendo entre ese país y Chile y lo hizo horas después de recibir a la visitante en su lecho de hospital. Como nos dice Olán Zenogueras, a la presidenta chilena le piden cuentas ahora en su propio país. Ex funcionarios, periodistas y líderes de la oposición chilena calificaron de mal gusto, bofetada e intromisión a los asuntos internos el artículo escrito por Fidel Castro después de reunirse con la presidenta Bachelet en el que opinó que hace más de un siglo la oligarquía chilena le arrebató a Bolivia la costa marítima que le daba amplio acceso al Océano Pacífico avalando per se la aspiración marítima del gobernante Evo Morales. Bolivia sufrió una extraordinaria humillación histórica en aquella contienda donde no sólo le arrebataron la costa marítima y la salida al mar sino que privaron a ese país de extensos territorios muy ricos en cobre que constituían la mayor reserva del mundo, escribió Castro. Es sin duda una llamada de atención muy fuerte a otro de sus protegidos que es el presidente boliviano Evo Morales porque si hay alguien que tiene que reclamar por el derecho marítimo boliviano es el presidente de Bolivia y desde que Evo ha llegado a la presidencia se ha olvidado del más que centenario reclamo histórico de Bolivia por su derecho al mar y contrario a eso lo que ha hecho es estrechar relaciones sin condiciones con Chile. Si la presidenta Bachelet fue y siempre dijo que lo que iba a hacer ella era una visita oficial ¿por qué ella no quiso juntarse con la disidencia en Cuba? Y si se fue a juntar con Fidel Castro que se supone que tampoco es del gobierno que es a título personal. En los pasillos de la moneda las declaraciones de Castro fueron vistas como desagradables, descorteses e inoportunas pues se produjeron minutos después del encuentro con la presidenta Bachelet que irónicamente partió a la cita con Castro emocionada, sorprendida y hasta trotando. Si el Castro lo que está haciendo es respaldar a su amigo Evo Morales que le ayuda a exportar su revolución asesina al resto de Latinoamérica pero eso también demuestra el doble estándar que tiene la izquierda donde tú te encuentras de que ellos defienden los derechos humanos cuando lo atacan a un comunista jamás uno va a ver que ellos van a defender los derechos humanos de aquellos cubanos que se lanzan al mar. Muy bien, muy ágil como siempre activo conociendo tanto dato que a uno le impresiona porque conoce los detalles más importantes ¿no? Las reflexiones de Castro también contienen dos imprecisiones u errores históricos. Castro asegura que el líder comunista Gladys Marín le dio todo su apoyo a Bachelet y es que Marín murió el 6 de marzo del 2005 víctima de un cáncer cerebral durante el gobierno socialista de Ricardo Lagos mientras que Bachelet tomó posesión en marzo pero del 2006 es decir, Marín llevaba un año fallecida y es como lo definió un internauta chileno eso le pasa a Bachelet por visitar dictadores y sobre todo que están agnésicos y locos. Y la reacción de Bolivia no se hizo esperar el presidente Evo Morales agradeció el apoyo de Fidel Castro a la demanda marítima de su país y dijo estar confiado en que se resolvería el problema histórico con Chile el líder cocalero admitió estar sorprendido con la reflexión de Castro y agregó que muchos organismos internacionales le han ofrecido total respaldo y solidaridad sobre el tema.